Las pitones de Birmania son una máquina asesina perfecta. Son la versión reptil de un exterminador. Ellas acechan a sus presas usando los receptores químicos de su lengua y pueden oler el aire. Tienen sensores de calor en sus mandíbulas y atacan a sus presas de un mordisco rápido. No son venenosas, pero es el primer paso para una muerte lenta y dolorosa. Una vez que entierran los dientes, solo deben enroscarse en sus víctimas. Las estrujan hasta que las sofocan o su corazón explota. Y luego es hora de la cena. La pitona abre su mandíbula y engulle a sus víctimas por completo.